¿Cómo te llevas con tus ex maridos? ¿Bien? Muy bien. ¿Con los padres de los chicos? Muy bien. En realidad el papá de Juana es el que descubrió que yo tenía este talento para estar detrás de cámara, para trabajar. Yo le decía, no, no puedo, no puedo. Y él me decía, sí, 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 sí. Primero empecé jugando un poco y ya en fax me dio toda la responsabilidad de la imagen del programa. De acuerdo, de acuerdo. Y la verdad que le estoy muy agradecida, porque tal vez nunca me hubiese dado cuenta de que tenía ese don. Y Pablo trabaja en el teatro con Cheruti. Así trabaja genial. Así lo ves a papá siempre también. No, sí, sí. De la semana estoy tres días con mi mamá y dos días con mi papá y un fin de semana de por medio. Ah, tenés todo bien organizado, viejo, pero genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!